gente yo tenía yo creo un par de días mandando con la persona picha y no se ve que está pichada no se ve que está pichada ni nada y yo ahí sí nada más pero mire cómo se ve llenita la goma como yo no estaba impuesto nada en paso hola mi gente eso me pasa por eso pues yo nada más sentí un tambaleo alante y cuando me desmontaba baila estaba llena y entonces el hermano mío fue que me dijo después pero toda la pichada yo como si yo me para bailar ahora mismo pero está todo nítido le voy a presentar mi paso la agua lleva a tapar lauda la va bien heavy bueno gente youtube estamos aquí se preguntarán por qué lo puse lo voy hoy me dio pase esto más épica y presentarle la dios mía que no se lo haya presentado y hablarle un poco de lo que tiene ella aunque se ve mayormente original pero el corazón de ella es la maquinita que tiene y vamos a comenzar hablando el quebrador tiene lima se lo voy a mostrar ahorita se mofle el original de ella pero tiene la curva hecha no sé si se fija en el ancho de la curva y antes en la tapeta operada le pusieron una curva de yo creo que un hallazgo de lo que le pone a la 90 y esa pasora una curva ancha como se fija y quebrador con lima y cilindro limado es engueña de ella es un 5 ya de 125 y esta estanda de cilindro y hay de cositas más tiene una transmisión grande yo creo que 15 16 me parece que me he olvidado y está estándar de cilindro o sea están de tanda no estaba 25 estándar de ella con el 5 ya grande nadie me lo cree que está más ahora yo la compré apagada porque estaba bajo presión y la arreglamos la pusimos prender pero tiene un sistema que el dueño que era de ella le hizo también tuvimos que llevar las replanes porque está bajo presión y no estaba llegando el pitón y ahora no ella tiene muchas vibraciones y no está soltando bien bien todavía como debería soltar porque tiene apenas dos días que la animamos y no estoy rodando mucho pero ya anda alante de la artística con lima anda alante ya ahí le voy a dejar para esto más épica tomas épica de la equis hacia ella para que se vea más sí en la santa tú de clavos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!